Desde la Plaza Oliari, de la Guerrida Parroquia San Juan, la Comuna Arquitecto Carlos Raúl Villanueva y la Brigada 16 del Movimiento Somos Venezuela, aceptando el reto de nuestro presidente Nicolás Maduro. No más tron. Dedicado al país más hermoso del mundo, Venezuela. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo y el nido al turpear, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar, ve con mi estela. El rumor del llaro en una canción, que me desvela. Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela. ¡Comuna! 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 ¡De ahora y siempre! ¡Se duele nunca! ¡Comuna! 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 ¡Comuna!